¿Qué tal gente? Ya nos encontramos reunidos aquí con JNO y Joker listos para su segunda entrevista del torneo. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo lo han pasado? Primero le voy a preguntar a Janito, vamos con Joker, pero esperen. Mucha intensidad. Chicos, primero que todo, ¿tienen sed? ¿Tienen ganas de beber algo? Sí, démoslo, démoslo. Tengo Pepsi. Tengo Pepsi cero. Una Pepsi cero. Justo lo que tenía, miren. Qué suerte. Para el tiempo de cuarentena. Tenía pura Pepsi cero. Si yo soy adivina, la cagó. ¿Les gusta mi casa? Está buena, está buena. Es bonita. Para hacer unas batallas distintas. Necesitábamos un buen spot. Está bueno el formato. A mí me gusta. ¿El formato? Sí. ¿Qué viene ahí? ¿Cómo ha estado? Primero tuvimos objetos, nos tiramos su... Ah, no, todavía nos tiramos semis. Casi spoileo. Miren, soy un huevón. ¿Cómo la pasaste? Tuviste una batalla, ¿vienen ahí? Estábamos ahí en la batalla que estuvo un poco tensa, pero es porque más que nada yo con el fuso soy muy amigo. Entonces me acuerdo siempre cuando rimamos en las esquinas, los barrios, cosas así. Siempre nos decimos cosas pesadas. Entonces en un momento se nos olvidó que estábamos ya en un contexto de que uno no puede tirar tantas cosas. Se les olvidó. Y se nos olvidó, porque como te digo, que uno lo ve y uno empieza a enreírse, nos va a pasarla bien, tirar la talla. Nos pasamos un poquito en la raya, pero son cosas que mejoran ahora, por ejemplo, por el hombre. Son cosas de la vista y también que se reencontraron. Oye, ¿cómo estáis primero que todo? ¿Cómo ha estado la jornada? ¿Tuviste una batalla apretadita igual con ámbar? Sí, sí. Buenas, buenas. Lo pasaba súper bien. Me gustó que aleta el formato, está diferente, está para que rapiemos todo y nos desenvolvamos ahora. Bueno, con la temática que hicieron, está bacán igual. No había tenido un campeonato así, así que pasándolo bien. Para darle su chilenismo. Igual, sí, ese formato igual yo metí harta mano, porque me gusta revolver el gallinero, ustedes saben. Igual quiero darle las gracias a Pepsi por poner un sabor diferente al formato típico que tenemos del freestyle. Chicos, vamos a partir con la entrevista de semifinales. Quiero partir con Joker, pero obviamente las preguntas las responden los dos, solamente que voy con uno primero y con el otro voy a tener ahí organizado. Quiero preguntarte, Jokercillo, ¿cómo eras en el colegio? ¿Cómo fue tu experiencia en el colegio? Me interesa, quiero saber. ¿Cómo era Joker en el colegio? Era desordenado. Me echaban de la sala, volvía y me echaban de nuevo. Tenía hojas de bloc en las anotaciones, pero me querían los profes, o sea, yo creo que me querían. Tuve condicionada estas veces, pero siempre pasé de curso, nunca repetí. Algo bueno. Bien, bien. O sea, ser desordenado no quita que seas inteligente. Me parece muy, muy bien. Y popular, impopular, ahí tenía ahí arranque, no tenía ahí. ¿Cómo se desenvolvía en la media? A mí me interesa la media igual. Ah, en la media no, en la media igual empecé a rapear, entonces uno se hace caleta de ambiente ahí con todos los que rapean, toda la gente que sigue. Bueno, rapero conocido en el colegio. Oye, Janito, tú saliste del colegio igual antes del Joker. Sí. ¿Cómo eras visto en el colegio? Yo igual era desordenado, no te lo niego. Yo soy una persona que le cuesta estar concentrado cierto tiempo, entonces de repente me daba como la locura y hacía cosas para que me echaran a propósito. No. Para jugar al valor, a los cabros fuera, pero igual estoy hablándote de la básica. Ya en media cambió la cosa. Ahí está, ahí más preocupado. No, ahí está. No, pero igual, yo pasé por hartos colegios, como te digo, a mí me echaron de hartos colegios igual en su momento porque era muy desordenado. ¿Cuántos? ¿La boleta? Tres colegios, cuatro colegios. ¿Cuántos colegios tuviste tú? Pero yo, yo, yo nunca me echaron porque yo como que me iba así. No, yo estuve en media, estuve como en tres. ¿Pero por qué te ibas? Sí, porque me iba. ¿A ti te echaban? Sí, me echaban. Pero por lo menos en cada colegio que iba, siempre hacía de aquí a fin de año rimar a cuatro compañeros, tres compañeros, porque se pegaban conmigo. Buena. Nos pegábamos desde las dos de la sala y terminaban. Oye, ¿y por qué te echaron? Porque era desordenado. No, si eso es de soy desordenado. Sí, no, si te digo, yo, de repente, por eso. Jugar a la pelota dentro de la sala, no sé, pegarle a un compañero. No, porque de repente, te digo, empezaba a hacer ruido ahí mientras el profesor estaba dando la clase, me advertían una vez, me advertían dos veces y seguía yo dando show y me echaban nomás por la sala hasta que de repente dijeron, este alumno ya no sirve aquí. Es muy rapero y me sirve. Es muy rapero. El profe le decía algo, le decía, hermano de verdad. Cuando me daba una anotación negativa. Claro, intentaba rebatirle, güey. Sí, güey. Oye, Jugarcillo, esta pregunta va para ti. Vamos a partir contigo. ¿De qué te arrepentís en la vida? ¿Te arrepentís de algo? Sí. Sí, me arrepiento de hartas cosas. ¿Concreto, concreto? Algo concreto de lo que te arrepientas. No sé, no, no sé, no sé. Estoy esperando. ¿Qué podría hacer? A ver que Jneo responda para pensar. ¿Jneo? Yo me arrepiento del 2015, haber tomado las batallas como chacueta. Oh, ya, eso igual es... Algo fuerte, pero algo que se tiene que decir. ¿Y qué hubiera cambiado si no lo hubiera hecho? No, pero es que como te digo, yo después de la batalla con asesinos, la gente me empezó a tomar mucha atención. Empecé a tener hartas batallas, pero yo estaba en un momento en un momento donde me dedicaba a vacilar, me dejaba hacer cosas y no le tomaba el peso a la batalla, como ahora que lo veo en la pantalla, el juego, que lo representan, representan a un país entero. Hay miles de personas viéndote y yo como que no la analizaba de esa forma. Ahora sé que tengo que pegar un espectáculo y tengo que hacer un show porque hay gente que me está apoyando. Entonces, desde el 2019 decidí hacer las cosas bien y gracias a Dios ahora me está yendo excelente. Bueno, tuviste una segunda oportunidad de la vida. Y esta no la desperdicio. No tenís que volver a ferrearte la mano. Encontré que eres muy calentoso. Pero pude tirar para arriba, no. ¿Expiraste? Sí, sí. En verdad, como que en el free no me arrepiento de mucho, como que me gusta empezar todo el pasado que tuve, que eran las micros, tribunales y todo. Como que ya de cosas que me arrepiento son como temas más personales, así. Pero en verdad en el free nada, sí. Oye, te la dejas rebotando. El rato como que quiere decir que una güeya que no sabéis quejo. Se la vamos a sacar más rato. Le vamos a pedir más piscola al equipo. Chicos, quiero recordarles. ¿Qué opinan del culo? Habíamos hablado de eso ya. Está bueno, está bueno. Es que tú lo has mirado todo el día. Es que está bien. Él me está mirando hoy. Está bueno, está bueno. Ojo con el cooler que se lo pueden llevar. Está bueno, está bueno. Si a todos nos encantaría ganarme el cooler. Pero este cooler, ¿para quién es? Es para la gente. Así que si usted quiere ganarse este bello cooler vintage y tenerlo en su pieza todo el tiempo que se le dé la gana, tiene que ganárselo. ¿Y cómo se lo puede ganar? Entrando a las redes sociales de Pepsi y estando atento a todo lo que pueda pasar que pueda hacer que usted termine con este bello cooler en su cuarto. Chicos, gracias por la entrevista. Los conocí igual un poquito más. Aunque estoy costoso sentarme, ¿eh? Te voy a pedir igual en algún momento. Vamos a pasar a la batalla. Bueno, bueno. Y espero que estén ready porque hoy día lo han dado todo y espero que así siga. Así que acompáñenme, por favor, y recuerden concursar por el cooler. Estaba contado con todo. Chicos, primero que todo, necesito que se echen Kachipun. Kachipun. Vale. Parte ahí del... Parte Joker. Joker. Ok. Joker. Ya. La primera ronda será 8x8. Tres pasadas cada uno. Conceptos promociona tu fonda. Son los dos dueños de fonda y tienen que convencer al jurado y al público que asistan a la suya. ¿Ok? Ya. Tírame la pista, Gipsy. Por favor, ahora, ya. Ey, yo, ey, yo, ey, yo. Ey, ey, ey. 8x8. 8x8. Tres, dos, uno. El Fuesco Spider. Yo le puse los lentes y lo tengo en mi fonda bailando con la gente. El J.O. en la mía se tomó un aguardiente y me dijo Joker quiero que sea tu referente. Es verdad. Este es el Janito. Entró con sus amigos tomando de la manito. Entró a la fonda de Jokercito. Mi borracho favorito. Se trata de, hermano, tirar para arriba la fonda. Tirar mierdas en estos momentos de verdad no importa. Esto es para que la gente me crea. En mi fonda si es que rapea un terremoto ya no te llevas. Tú sabes, rapeando tengo cosas para rimar. Lo que pasa es que de la fonda te veníamos a hablar. Tú querías entrar a mi fonda a las 3 de la mañana. Yo te dije que no y tú dijiste ¿por qué? Porque me da la gana. Sí, pero después entré. Porque como andaba con billetes en la entrada te la pagué. Hermano, había que cantar karaoke. Y yo te dije ¿vas a dar karaoke? Yo, bueno, bueno no entiendo. Estamos ahí en la fonda paseando por el pueblo. Tienes que entrar para mi fonda, men. Y en la firma tienes que poner igualmente. Viste que agarrarlo para el hueveo. Este hueón es fácil. Pagó en entrada mi fonda y mi fonda es gratis. Es terrible hueón. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¡Viva Chile, corazón! Tú sabes, hermano. Mira cómo yo le meto aquí mi pana. Para que te des cuenta, hermano. La vida sin drama. Tú a ellos lo habías chantajeado. Porque a tu fonda le ofreciste terremotos al jurado. ¿Terremoto? Pero tú estás loco. Bueno, a ti te voy a ofrecer otro. Sí, no me dan la cara. Yo le pagué para que un terremoto se comprara. Porque no tenía un poco de alcohol. Estaba en la fonda bailando en un rincón. Y yo también estaba ahí bailando como guasito. Pero tú ni siquiera podías seguirme el pasito. Sí, sí, claro que así estaba este hueón entero cuenteado. Con una servilleta que había ocupado el año pasado. El año pasado. La mina que estaba bailando con él dice, Ya, pues cambia el pañuelo, pues culiao. ¿Cómo no cambiáis nunca el pañuelo? Por eso eres demasiado polluelo. Por eso es que se te fue el amor de tu vida. Porque nunca la trataste como una consentida. ¡Tiempo! La consentida, la consentida. Ahora hablando bien, tú sabes. ¡Bien, bien! Están reviviendo los chicos. Reviviendo, reviviendo. Cambiamos, cambiamos. Cabros, partió Joker si no me equivoco, claro. Ahora, Janito, es tu turno de partir. Segunda ronda, 4x4. Cinco pasadas cada uno. Enfa es tu turno. Así que tírame la pista, ya. ¡Una mano arriba! ¡Se la damos en 3, 2, 1! Yo confundí a todos que mi fonda era la calle. Si me trabeo un poco, date cuenta del detalle. Así estoy ahora, demasiado tranqui. Hago que el oponente mueva el caño como un perro de taxi. Como un perro de taxi. Pero, ¿qué pasó? Yo creo que al Jano el taxímetro se le pasó, el metro no tomó. ¿Qué pasó? Se emborrachó con cerveza de antes que tomó. Y tú también te tomaste como cinco vasos de pisco. Incluso no quería respetar la cuarentena y quería irse a la disco. Y yo le dije que no, si es el día este para ver a Jesucristo. Yo soy una persona demasiado responsable, impecable. Tú solamente estás pelando el cable. Hermano, deja de rimar estupideces. Yo soy tu referente y no me lo agradeces. ¿Cómo voy a ser tu referente? Si ni siquiera la encaja aquí perfectamente. Ven que Santiago Centro son medios hueones. Llevan 10 años rapeando y no se saben los patrones. No se saben los patrones. Me lo dice este hermano mío que anda como los hueones. Tú sabes rapeando, te lo digo en el freestyle. Tienes que tirarse al suelo pa' tirar un pushline. Pa' tirar un pushline. Porque tengo huevo. ¿Acaso querés que el underpaker ataque de nuevo? Bueno, bueno, manegue. Tú no te tiras al suelo con tu pata. Tú no puedes. Cachate como eso. Sí, mira como que no puedo con la pata, hueón Gil. Yo parezco un hueón meditando el día de abril. Un hueón bacán, todo un king. Vos así parecís unas guaguas acostadas en el jardín. Una guagua, pero hermano, yo lo siento. Hermano, no te puedo decir que te salió pulento. Fue lo peor del evento. Tú te agachás y ponís un pañito. Alfajores por 500, Alfajores por 500, Alfajores por 500. Hermano, que respeta, igual un emprendimiento. Te lo digo loco. Así somos los de calle. Empezamos de a poco. Empezamos de a poco. Después le pago la entrada y le compro un terremoto. Apoya el emprendimiento, pero se enoja si es que el extracto hamburguesa anda vendiendo. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Chicos, oye, está medio picado. No lo veo a él. Arrasa. Vense, vense, vense. Si acá no hay amistad, no existe. Chicos, partió Jano, ahora te vuelve a tocar a ti. Y cuatro por cuatro. Cinco pasadas, doble tempo con guitarreo y mezcla de vida. Así que, chicos, te mostremos lo que sabemos hacer. Ahora, ya. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Tres, dos, uno. Buena idea, mis pana. Pero tuviste pocas trabadas que quería que rapearas, que te dispara la cara. Pero para que, mi hermano, si tú no puedes resistir una bala, papapapapana para afuera. Oye, compañero, con la pepepepera, tú me pepepepera. Por eso te mando para el hospital, así como el liguera. Su velocidad es una cosa demasiado nula. Si no te se ocurrió ningún push-light, por lo menos disimula. Hermano, tú no eres underground. Hermano, tú no eres un artista. Y eres tan weón que jugáis a la pelota con los zapatos del guitarrista. Con los zapatos del guitarrista, mi hermano, la terrible pinta. Imagínate a Roberto Carlos pegándole con zapatos de futbolista. Al JNL le dicen el alquimista. ¿Sabes por qué, mi hermano? Anda siguiendo la pista. Ando siguiendo la pista. No. El beat es el que escucha mi voz y quiere perseguirme a mí. Porque sabes que ritmo perfecto. Roberto Carlos, yo Marcelo, vine a quitarte el puesto. A quitarme el puesto, pero yo le pego al ángulo. Por eso es que yo vengo como el dueño del parableto. Mi hermano, parece que JNL es como un clásico. Pero aquí te moja y te saca roja el arbito. Calculo, todo lo que tengo con el báculo. Por eso es que discípulo, yo soy como un magnánimo. Rápido, oye mi hermano, parece que yo soy el pulpo por te gano con mis obstáculos. Yo soy el veterano, de verdad que soy el jano. Para que te des cuenta, rápido soy un veterano. Tú no puedes competir porque yo rabio de esta forma. Y la gente incluso piensa de que ya no soy humano. Tú sabes que yo tengo un talento, llevo más de diez años. Porque rimando yo soy todo un veterano. Es sufrir una metalleta de pana, lo tuyo solo mueve la mano. Mueve la mano, ¿sabes por qué yo la muevo? Mi hermano, en todo caso, porque está sacando la pistola. El payaso, ratatatatata, yo te pego un mazucazo. Mi breu, este cree que es relleno, pero yo tengo el estilo porque kikikilo. Y tú así, rapeando así, un viejito del asilo. Claro que un viejito del asilo, porque hasta en el ansilo me vas a ver tú tranquilo. Tirando los meos, puishlan al abuelo. Incluso hoy se lo diré al que es ver al cielo. Para que te des cuenta, no puede conmigo, mi pana. Porque tú sabes de que mi música se expande. Deja de hacer como que la rima es más o menos. Porque se te ve la pera más grande. La pera más grande, si en sí, tiene que hablar de los defectos. Y cuando le hablan de la pata, dice, no, soy de Santiago Centro. Oye, mi hermano, yo me concentro poniendo talento con todita la mente. Te acabo de romper el cuello y con un sello independiente. Quiere romperme el cuello mientras que yo le doy bendiciones. Ahí se dan cuenta, hermano, que son diferentes las intenciones. Este tirándole la pelada a los compañeros en las ocasiones. Ahí se dan cuenta de nuestros padres y de nuestros distintos valores. ¡Tiempo! 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 ¡Bien, bien! ¡Gran batallas! Chicos, antes que todo, quiero hacer hincapié en algo. Necesito agradecerles a Gipsy y a Enfa, porque las pistas que hemos tenido hoy día han sido maravilloso. Un aplauso para el equipo de DJ, por favor, y para nuestro guitarrista. ¡Genial! Chicos, tres rondas bastante reñidas. Ahora viene el momento de nuestro queridísimo jurado. De Slater, pasamos a Inefable, después a Tom Crowley. Por favor. Bueno, estuvo súper buena la batalla, cabros. Felicitaciones. Los dos tienen estilos igual similares y diferentes en algunos puntos, así que se disfrutó algo cuando se parecían los estilos. Había un choque de estilo y cuando se disimilaba, no sé si existe esa palabra, pero se notaba harto. Así que, bacán, hermano. Buena palabra. Felicitaciones, cabros. Estuvo súper entretenido. Los dos se supieron adecuar súper bien al contexto, a los conceptos también, a las pistas y todo. Siento que la batalla se definió más por los errores de uno que por los aciertos del otro. Aún así, felicitaciones. Sí, felicitaciones. Yo creo que son de las batallas, es de las batallas más dinámicas de la jornada, creo. Y nada, bien. La chispa que tienen es bacán la vibra que dejan aquí, entonces... Bueno, dichas esas bellas palabras por nuestro jurado, vamos a pasar a la de Vibra. A la cuenta de 5. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Uh! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tenemos réplica! Parte ahora, Janito, la réplica. Dos por dos. ¡Ya, Janito! Chicos, las pisos, por favor, que esta es una pista combinada. ¡Va, Enfa! ¡Va, Enfa! ¡Ahora! Guau, guau, ye, 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 ye Pero si yo no tengo metro, si vengo de Concepción Allá no se me crea, se rapea en carretón Se rapea en carretón, o sea que los caballos te están mirando Y les rapea y después les pide colaboración Les pido colaboración Pero me da paja rapear con alguien que no es campeón Con alguien que no es campeón, dos BTGM es callejera En esos tiempos con tu nivel te hubieras ido en primera Sí, pero bueno no me extraña Yo gano esa batalla callejera cuando despierto con caña Hablando cuando despierta con caña Y yo lo mismo que tú, pero yo tomé whisky, vodka, ron y también champaña Bueno, el curado del año ya me tiene chato La gente de su casa ha rapeado todo el rato Lo que dice este tipo de verdad que me da pena Estamos un 18 de septiembre que tome un trago ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué le pasa al JNEO? Con esos lentes que tiene ahora el GMO ¡Bien! La broma me ha vencido ¡Soy emo! ¡Buenísima! ¡Ya chicos! ¡Vamos! En el mismo orden de Slater a Tom Crowley Una pequeña opinión y tiramos la deliberación chicos No, yo creo que el 2x2 es el formato perfecto para este tipo de batalla Donde los dos se dan todo el rato así que la disfruté caleta ¡Buenamente! Gracias Sí, se supieron desenvolver harto Aunque se notó cuál tenía más dominio que el otro en ese formato Tom Claro, yo creo que estuvo muy de pregunta y respuesta todo el rato Lo disfrutaron ellos, se notó Quizás faltó hasta otro minuto más para seguir disfrutando Pero ya tengo más o menos una elección ya en esta Si tuviéramos todo el tiempo del mundo yo estaría fascinada escuchando la escaleta de radio Chicos 5 segundos y la deliberación 5, 4, 3, 2, 1 Pasa Joker a la gran final de los reyes de la playa Muchas gracias Janito también por acompañarnos A nuestro queridísimo equipo También a la gente que nos está acompañando desde el primer capítulo Les deseo unas muy buenas noches Y acompáñenos en el próximo capítulo que se viene mañana mismo Buenas noches, muchas gracias, tomen Pepsi Zero ¡Gracias!